Hoy quiero platicar contigo corazón para pedirte que ya te enamores que deseches orgullo y temores que es muy triste vivir sin amor Hoy quiero platicar contigo corazón para que sepas que inmensa es mi pena que necesito de un compañero para entregarle todo mi amor Enamórate pues que eres de piedra no sientes el fuego y el deseo inmenso que dentro me quema Enamórate y ya lo quiero aquí Si no te enamoras no marques mis horas déjame conmigo en ti Pues que eres de piedra No sientes el fuego Ni el deseo inmenso Que dentro me quema Enamórate Y ya lo quiero aquí Si no te enamoras No marques mis horas Deja de latir Yo soy la novia de aquel Que tú dejaste llorando En una central camionera Ya supe toda la historia Y por lo que a mí me toca Tengo miedo que tú vuelvas No porque no me quiera Solo que aún se recuerda Que te he llevado tus padres Y cuando escucha en la radio La canción que te gustaba Siempre lo miro llorando Con el boleto en la mano A mí me dejó plantada Aquella noche de mayo Y fui corriendo a buscarle Pero nunca lo encontré No sabía lo que pasaba ¿Cómo iba yo a imaginarme Que allá él estaba sufriendo En medio de tanta gente? En medio de tanta gente Solo a mí me quiere Solo a mí me quiere No dudo de sus palabras Pero se pone nervioso Cuando salimos de viaje Yo soy la novia de aquel Que tú dejaste llorando En una central camionera Por eso escribo esta carta Pa' contestarte la tuya Y ojalá que nunca vuelvas Lo que pasó entre ustedes Ya es una herida curada Es un recuerdo olvidado Porque los dos nos queremos Y primeramente Dios Muy pronto nos casaremos Muy pronto nos casaremos Mirándote a mí Mirándote a los ojos fijamente vi El amor que me tienes Como el que te tengo a ti Motivo suficiente de agrandar nuestra pasión Motivo suficiente de entregar el corazón Ya tú bien sabes Ya tú bien sabes que nuestro amor siempre será Para toda la vida como lo he soñado yo Como un volcán Como un volcán que hace erupción Y que nunca Y que nunca 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 se apagará Y si acaso tuvieras una duda Del amor que por ti ahora siento Te reafirmo con esta canción mis sentimientos Y seré como un fuego ardiente Pero eterno Pero eterno Y te diré amor sinceramente Que el destino me premió con tu presencia Pues tú eres como un sueño de colores Y al cielo agradezco tal fortuna Porque tú eres el amor de mis amores Y podemos noche a noche ver la luna Y si acaso tuvieras una duda Del amor que por ti ahora siento Te reafirmo con esta canción mis sentimientos Y seré como un fuego ardiente Pero eterno Y te diré amor sinceramente Que el destino me premió con tu presencia Pues tú eres como un sueño de colores Y al cielo agradezco tal fortuna Porque tú eres el amor de mis amores Y podemos noche a noche ver la luna Porque tú eres el amor de mis amores Y te diré amor de mis amores Y te diré amor de mis amores ¿Qué ganas tengo de hacer a un lado el juramento de no verte? Ir a buscarte y refugiarme entre tus brazos con pasión Y te diré amor de mis amores ¿Qué ganas tengo de hacer caso de esta vida tan decente? ¿Qué ganas tengo de perderme nuevamente por tu amor? Qué ganas tengo de olvidarme de prejuicios y advertencias Si eres la parte amorosa que me llena el corazón Tal vez hoy mismo tú me encuentres en la puerta de tu casa Qué ganas tengo de estar contigo mi loco amor Qué ganas tengo de olvidarme de prejuicios y advertencias Si eres la parte amorosa que me llena el corazón Tal vez hoy mismo tú me encuentres en la puerta de tu casa Qué ganas tengo de estar contigo y nada más Voy a darles un consejo a mis amigos Por si a alguno se le ocurre ser casado Que se ponga muy alerta con su vieja No permitas que te pongan el arado Porque el arado según las leyes no más lo hicieron Para los buenos ya pa' qué te digo Si tú ya lo sabes Mi buen amigo No te pase lo que le pasó a Gerundio Por casarse me lo hicieron muy mencito Ya le dieron hasta su agua de toloache De soltero se miraba muy vivito Porque el arado según las leyes no más lo hicieron Para los buenos ya pa' qué te digo Si tú ya lo sabes Mi buen amigo Si te casas no permitas que te agüiten Ni te juntes con don Juan de la cotorra Porque hay unos que se creen muy compasivos Y hasta pueda que te pongan tu corona Porque el arado según las leyes no más lo hicieron Para los buenos ya pa' qué te digo Si tú ya lo sabes Mi buen amigo Si tú ya lo sabes Voy siguiendo las botas de un hombre ranchero De un hombre que quiero Del hombre que es mi amor Voy pegada a la sombra que da su sombrero Él es del venero que calma mi ser A su amor yo nunca renunciaré De mí lo que quiera le daré Su amante o su amada Su todo o su nada de él seré A su amor yo nunca renunciaré De mí lo que quiera le daré Su reina o su clava Su todo o su nada de él seré Voy siguiendo las botas de un hombre ranchero De un hombre que quiero Del hombre que es mi amor Voy Me subo a las piernas de su mano fuerte Bendigo la suerte Que el cielo me dio A su amor yo nunca renunciaré Que lo que él quiera seré yo Su reina o su clava Su todo o su nada A su amor yo nunca renunciaré A su amor yo nunca renunciaré De mí lo que quiera le daré Su amante o su amada Su todo o su nada De él seré De él seré Su todo o su nada Has perdido, jugador, tu mejor carta falló Qué tristeza, cazador, tu mejor prensa escapó Descuidaste mis quereres pensando en otro mejor Y transformaste en deberes mis expresiones de amor Pensaste que solo tú alegrarías mi existir Te creíste príncipe azul engrandeciendo mi vivir Pobre cazador, pobre jugador Pobre cazador, pobre jugador, pobre perdedor Ahora te das cuenta que quien valiera yo Tu tristeza, ciencienda, a su noche de hadas llegó Otro llegó a tu reino y mi corazón atrapó Con un bello y dulce juego que todos llaman amor Pobre cazador, pobre cazador, pobre jugador Pobre cazador, pobre jugador, pobre perdedor Música Ahora te das cuenta que quien valiera yo Tu tristeza, ciencienda, a su noche de hadas llegó Otro llegó a tu reino y mi corazón atrapó Con un bello y mi corazón atrapó Con un bello y dulce juego que todos llaman amor Pobre cazador, pobre cazador, pobre perdedor Pobre cazador, pobre jugador Pobre cazador, pobre jugador, pobre perdedor Pobre cazador, pobre jugador Pobre cazador, pobre jugador, pobre perdedor Pobre cazador, pobre jugador Hoy hablamos por teléfono y de ti me siento, Adidas, quiero verte pronto a como de lugar. Una voz me dice, búscalo, la razón me dice, espérate, y mi cuerpo manifiesta su opinión. Solo pienso en el júbilo de un encuentro esporádico, que los dos quedemos súbitos de amor. Ese día llegará, me asomo a tu fotografía para aliviar mi melancolía, y resulta peor la curación que la enfermedad. Hoy me siento en agonía, la radio cambió de sintonía, están tocando la canción que me hace llorar. Siento que muero sin ti, siento que muero sin ti, sí, siento que muero sin ti, mi amor. Una voz me dice, búscalo, la razón me dice, espérate, y mi cuerpo manifiesta su opinión. Solo pienso en el júbilo de un encuentro esporádico, que los dos quedemos súbitos de amor. Ese día llegará, me asomo a tu fotografía para aliviar mi melancolía, y resulta peor la curación que la enfermedad. Hoy me siento en agonía, la radio cambió de sintonía, están tocando la canción que me hace llorar. Siento que muero sin ti, siento que muero sin ti, mi amor. Siento que muero sin ti, siento que muero sin ti, sí, siento que muero sin ti, mi amor. Siento que muero sin ti, siento que muero sin ti. Con su permiso les voy a cantar, cosas muy tristes que son realidad, Y aunque yo quiera no puedo evitarlo, con esas cosas me da por llorar. Recuerdo a mi padre muy desesperado, y a mi madrecita llorando también, Pues del trabajo lo habían echado, y ya no teníamos ni para comer. Un día mi padre se fue al otro lado, ni a Dios nos dijo quién sabe por qué. Sería de pena por vernos tan pobres, o ya de nosotros no quiso saber. Luego supimos que estaba en las drogas, mucho dinero quería ganar. Pasado algún tiempo mando mucho dólar, que mi madrecita no quiso aceptar. Pues ella nos dijo, el dinero maldito, manchado de sangre, no lo he de agarrar. Y así pasaron los años, y mi pobre madre siempre vivió, Luchando con fuerza no más por nosotros, que bella es la madre, que grande es tu amor. Y un día de pronto que llega mi padre, muy arrepentido de lo que vivió, Él ya no quería seguir en las drogas, él ya no quería vivir este horror. Pero de esa trampa ya nadie se escapa, y aquella mañana ya no despertó. Pues estaba muerto lleno de balazos, y así mi padre pagó por su error. Tan solo una limosna, de tu amor yo te pedí, pero ni eso me diste. Eres mal agradecido, te di mi amor entero, y cariño sin medida. Y como un trapo viejo, hoy me alejas de tu vida. Quiéreme, 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 te decía muy confiada, Todo lo veía bonito, porque estaba enamorada. Bésame, 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 por un beso te rogaba. Eres mal agradecido, para que me ilusionabas. Mataste mi cariño, y también mis ilusiones. Yo pensaba que uno solo, eran nuestros corazones. Tus lindos ojos verdes, me engañaron como un niño. Como soy muy poca cosa, no merezco tu cariño. Quiéreme, 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 te decía muy confiada, Todo lo veía bonito, porque estaba enamorada. Bésame, 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 por un beso te rogaba. Eres mal agradecido, para que me ilusionabas. El día que te marchaste, se me vino encima el mundo. Soy como una ave perdida, que ya no encuentras un rumbo. Me mataste la esperanza, me partiste el corazón. No te di ningún motivo, solo amarte fue mi error. Quiéreme, 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 te decía muy confiada. Todo lo veía bonito, porque estaba enamorada. Bésame, 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 por un beso te rogaba. Eres mal agradecido, para que me ilusionabas. Quiéreme, 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 te decía muy confiada. Todo lo veía bonito, porque estaba enamorada. Bésame, 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 por un beso te rogaba. Eres mal agradecido, para que... ... ...